En noviembre, especial quinto aniversario, 15 minutos. Revelamos los planes futuros y los secretos de las exitosas carreras de Carla Giraldo, Natalia París, Linda Palma, Yair Romero y Maluma. Detalles de los romances, bodas inolvidables, triángulos amorosos y escándalos más sonados de estos cinco años. En exclusiva, las 100 mejores fotografías de nuestra rumba de cumpleaños. Conoce las historias reales de Seismis Colombia. No creas en rumores, 15 minutos te confirma la noticia. 15 minutos, la revista de mayor circulación en Colombia.